Este jueves celebraremos el natalicio del poeta del pueblo, Joan Sebastián, así que vamos a poner sus más grandes éxitos frente a las mejores rolas de Juan Gabriel, el duelo de gigantes. Y hablando de grandes estrellas nacidas en México, les vamos a contar por qué la doña María Félix fue rubia, pero no le gustaba para nada ese color. ¿La razón? Hmm...